Día de la Secretaria, feliz día. Bueno, muchísimas gracias. Estás mi primero que os felicita por el Día de la Secretaria. Bueno, ¿cómo se ha vivido el día? Bueno, sin demasiado reconocimiento, ¿no? Normal, para mí normal, totalmente normal. Aparte todavía, bueno, esta noche recién voy al colegio donde estoy desempeñándome como secretaria. Así que bueno, espero que el director, que sea muy feliz. ¿Cuál es la tarea de la Secretaria de la Escuela? Bueno, y es que van todos los papeles del colegio, y muchas cosas, mucho trabajo en la secretaria. Y como todas tareas tienen su buena y mala, ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto. Aparte, generalmente te piden las cosas a último momento, así que siempre que te andar apurado y todo lo demás. Una secretaria, por ahí uno me pregunta, ¿la secretaria? ¿Qué es una secretaria? Ay, no sé cómo lo preguntar, no sé. Yo lo tomo como, bueno, como un trabajo, donde tengo que utilizar todas las cosas, como lo que dice el director, y cómo llevar adelante y acompañar al director en el trabajo de la escuela. ¿La secretaria es un asistente directo de otra persona? Sí, sí, por supuesto. ¿O de otro cargo, por supuesto? Sí, por supuesto, director, por supuesto. ¿Quiénes trabajan alrededor de la secretaria? En este caso, en el SENS 152. Sí, bueno, en el SENS, únicamente el director, yo y, bueno, los prospectores, quizá no están directos ahí nada más. Así que tenemos dos nada más en los cargos ahí directivos. ¿Y el horario de trabajo? De 19.30 a 23 horas. ¿Desde hace cuánto tiempo usted está trabajando? Y yo estoy trabajando desde el 89, en marzo del 89 que se trabaja ahí. Gracias por la conversación. Bueno, esperemos que por mucho más, ¿no? De nada que sí, ¿por qué no? Aparte me gusta, el trabajo me gusta. Bueno, no, no, no. ¿Cómo funcionar como secretario no solamente papeles y eso nomás, mucho más en una escuela, no? No, por supuesto, aparte de los papeles, que se hacen seguimiento a los profesores, son muchísimas, muchísimas cosas que vos tenés que hacer y que hacen a la escuela. Bueno, muchas gracias por estar tan difícil en la casa. Ay, bueno, gracias a usted. Un gusto entonces, María Laura Bormesén, secretaria del 605, con el 907.